A través del programa de cooperación regional Euroclima Plus, la Unión Europea y Francia financian un proyecto para la adquisición de equipamiento de vigilancia hidrometeorológica y el fortalecimiento de las capacidades para anticipar y gestionar los peligros de inundaciones y sequías en 14 municipios de las provincias Ciego de Ávila y Camagüey. Nuestra presencia y cooperación en Cuba, pues hay una parte muy importante que va justamente dirigida a los temas de cambio climático y eso se traduce en acciones de mitigación para el desarrollo de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, pero también acciones de adaptación para el desarrollo de la agricultura sostenible y el incremento de la resiliencia y también con respuesta a eventos relacionados con el calentamiento global. Acojo con satisfacción esta cooperación entre actores bilaterales y multilaterales en el marco de la facilidad Euroclima Plus y confío en que este proyecto contribuirá a la resiliencia del país a largo plazo. Estamos además muy orgullosos de contarles la buena nueva, ya que junto con el proyecto de resiliencia costera, también financiado con fondos de la Unión Europea, serán ambos proyectos pilotos para adaptar una nueva herramienta del PNUD a nivel global, a nivel mundial, para apoyar la integración de la agenda de reducción del riesgo de desastre y la adaptación de cambio climático. Por la parte cubana, el vicepresidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos garantizó el adecuado desarrollo y culminación del proyecto. Estamos acá en esta tribuna haciendo el compromiso de que eso sea realidad y lo digo igual en nombre de las instituciones que nos acompañan, con las cuales tenemos excelentes relaciones de trabajo, por lo tanto confíen en que el proyecto será una realidad y será una referencia. La firma de este convenio confirma la voluntad de la Unión Europea y Cuba de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en temas clave como la transformación sostenible y la mitigación de los efectos provocados por el cambio climático. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.